La segunda cuestión que creo que tiene que ver también con esto, es otro concepto clave en el terreno del documental que es la puesta en situación. Es decir, cómo hacer para que la gente diga, cómo hacer para que la gente haga trabajar la memoria, se olvide de que hay una cámara adelante, que suele ser siempre un gran problema, y fruto también de esto, o en definitiva, un buen trabajo, un trabajo correcto en ese sentido, da como resultado una cierta verdad, la verdad del que cuenta, pero también la verdad del que la está proponiendo, en este caso, el cineasta. Yo creo que todo eso raramente funciona en una película como la que acaban de ver, en un documental como el que acaban de ver. Y digo raramente porque, insisto, uno de los grandes problemas del documental, generalmente suele ser la reconstrucción, uno de los grandes problemas del documental es el lograr que los personajes se sientan suficientemente libres y suficientemente despojados como para abrirse al entrevistador o abrirse a la persona que los está interrogando para contar su verdad. Hay además otra cosa que a mí me gusta mucho del documental, que me gustó mucho la primera vez que lo vi, y que me volvió a gustar mucho ahora. Hay una cierta pudibundez, hay un cierto pudor, más bien, en esta película, que de alguna manera la vivencia que cuenta es tan terrible, es tan absolutamente radical, en el sentido más estricto de términos, que en cambio la reconstrucción está siempre contada desde un gran pudor, y yo creo que es más, tal vez no sé cómo fue en el original de las grabaciones, pero sí que por tu parte no hay el deseo de dejar caer el elemento ese del lagrimón, de la facilidad. No sé, me parece que... No, no, me interesa mucho, me parece, cómo no. A ver, con respecto al tema de las, que se pueda llamar de las reconstrucciones, digamos, yo tuve la suerte de... yo sentí siempre en este trabajo la necesidad de producir imágenes que para mí no son reconstrucciones, aunque es cuestión de... Es más bien como, a ver, cómo generar imágenes que puedan asimilarse a, por un lado, como fragmentos de memoria, ¿no? Además, toda esa opción sobreexpuesta, blanca, trabajar con los principios de los rollos, que tiene algo de como fragmentos de memoria y también como si hubiera habido un sobreviviente con una pequeña Super 8 allá arriba, ¿no?, que a veces uno puede creer al principio de que son archivos, ¿no? En realidad, cambia el registro de esas imágenes, yo diría, en el momento del crash. Hasta el crash, el tratamiento, que a mí me gusta mucho, bueno, porque lo firmé yo, pero tiene algo de un poquito más clásico, algo más de archivo Super 8 o de serie americana bien hecha. Desde que se cae el avión, ahí el lenguaje cambia totalmente con imágenes mucho más expresiones, menos realistas, más interiores, ¿no? Cambia un poco el... Y siempre sentí que quería hacer eso y me acuerdo que había gente que me decía pero vos estás loco, te estás tomando un riesgo enorme por las razones que tú tenés un material maravilloso, un acceso extraordinario a este grupo, una calidad de testimonio impresionante que ya habían sido hechos antes, esa parte es la final en el rodaje y estás tomando todos los riesgos del mundo, podés ensuciar ese trabajo, lo podés destruir. Y yo era sordo, no me sentía... Como que no me estaban hablando a mí ni a la película. Yo iba muy seguro y muy íntimamente seguro que yo quería eso para crear esa atmósfera, ¿no? Quizá para escucharlos mejor o también para crear una sinergia entre las palabras, los silencios son muy importantes en esa película. También ese trabajo mío, ¿no? Y esa voluntad de que hay momentos como que se están oyendo, hay momentos en que se circula de rostro en rostro de un silencio a otro, ¿no? Que también era una propuesta... Yo vi muy claramente este film, cómo hacerlo. Por un lado, jugarme a producir esas imágenes peligrosas, que para mí no lo eran. Por otro lado, ese trabajo que yo decía un poco en la presentación, que no es de entrevista, pero que es más bien de parto, me puse en el lugar del partero y tratar de hacer nacer un cierto tipo de palabra, ¿no? Y recuerdo que físicamente la propuesta fue, materialmente, fue encontrar un lugar muy tranquilo en Uruguay, un lugar de campo, que uno al principio no sabe bien dónde están ellos, ¿no? Si están en la montaña. Yo siempre imaginé esos cielos, esos cielos atrás de ellos, y les propuse a cada uno de ellos, fue muy intenso eso, unos 20 días, muy intenso, 24 horas de subida, sin teléfonos, cortados y eso, durmiendo en el lugar ese y compartiendo almuerzos y caminatas con nosotros y bromas y baños de playa, y al mismo tiempo ese trabajo en 24 horas de cada uno, en el cual fue muy interesante para mí. Yo que veía la imagen y que veía esos cielos que se iban produciendo con las horas del día, con las nubes, como que me iba inspirando en qué temas ir abordando con respecto a la luz que estaba viendo en ese rostro y esas nubes, o esa noche, hay temas que dejaba para la noche, porque yo quería que esa noche sea una verdadera noche, no sé tanto en la imagen, que puede parecer un estudio, ¿no?, con ese fondo negro, pero sí que estén expuestos al viento, que no sea un estudio, ¿no?, que haya los elementos entre nosotros, un poco de frío, aunque era un primavera en el momento que hicimos eso, pero exponerlos, que haya, que la naturaleza esté presente, a veces se escucha unos pajaritos que nos molestaron un poco, porque no tenía nada que ver con ese universo, pero ahí van los pajaritos incluidos, y apliqué esa técnica y una técnica de dar nacimiento a la palabra que es interesante, que la llevé hasta el fondo, que era algo que yo venía practicando en mi trabajo anterior, pero ahí fui radical. Por ejemplo, no eran preguntas. Yo empezaba a hablar de un tema, bueno, con esa cercanía, ese acceso, muchos son amigos y otros, y varios se volvieron muy cercanos con el rodaje, y les pedía que cuando yo parara de hablar, esperen 30 segundos, que es mucho 30 segundos, antes de que sea el turno de ellos. Entonces rompí totalmente, y cuando paraban de hablar, claro, todo el mundo está condicionado al periodismo, entonces siempre viene la espera que si yo termino de hablar, el periodista o el realizador tiene que hablarme enseguida, y yo tenía toda una técnica de hacer durar esos silencios muchísimo, muchísimo, primero para obtenerlos, esos rostros en silencio, con esa emoción de esa frase dicha, y en general, yo diría, el 60% de los años... ...a mi sugestión, ¿no? Entonces yo diría que vale la pena porque el resultado fue muy... la producción de palabras, esa producción de palabras, esa calidad de producción de palabras, estaba regida bajo ese sistema. ¿Y qué más? Mucho más, diría. Pero después está ese viaje, que lógicamente yo quise... ese viaje al lugar que ellos están haciendo... Claro, durante 30 años ese lugar fue el lugar más odiado del mundo, de alguna manera por ellos, ¿no? Que a nadie, salvo Nando Parrado, que tiene a su madre y a su hermana arriba, en la tumba colectiva que vemos al final, él iba todos los años. Y él, como es un monstruo, es un tipo totalmente excepcional, lo probó saliendo de ahí, pero... y lo probó después también. Iba todos los años, es por el lado argentino que se va, justo al final del verano, en el momento... Sí, tipo marzo, está invertido allá, ¿no? El momento del deshielo más grande. Y él, al principio, iba caminando, caminando, es una semanita, un viaje, y ahí después se empezó a hacer a caballo, y nosotros lo hicimos a caballo, que son dos días impresionantes. Salvo él, que iba, nadie más quería ir. Y con los años, los sobrevivientes se empezaron a sentir las ganas de acercarse a su lugar, ¿no? Que puede parecer muy... Bueno, claro, está la tumba, pero también está esa nostalgia de la cual ellos hablan un poco al final. Puede parecer completamente extraña, ¿no? Mismo en el momento que el helicóptero los arrancaba, los arrancaba de un mundo que sabían que no lo iban a reconstruir más. Un mundo terrible, pero... pero con cosas que es muy difícil en reencontrar en la vida urbana, ¿no? Este... Bueno, y con esos elementos construí este relato, ¿no? Hay una opción previa que me parece muy inteligente, por tu parte, que es evitar la entrevista colectiva. Es decir, centrarte en lo individual para que... Supongo, me imagino que debe ser para que el recuerdo no se contamine con el recuerdo de los otros. Claro. Hay una sola secuencia en el cual, a propósito, cuando ellos se sientan, cuando bajan con unas cuerdas y se sientan... Ahí está, que ahí quise experimentar una secuencia de a cuatro en el cual circula la palabra un poco, pero que es excepcional. Y el resto del filme está hecho, como tú decís, que cada uno en su universo. un trabajo de edición muy grande para lograr esa voz coral, ¿no? Que se logró, yo creo. En este caso hicimos mucho para... Hay frases que son completadas, ¿no? Hay ideas como que se desarrollan con tres o cuatro personajes. Es muy interesante lograr eso. En la luz también, ¿no? En la avalancha, como que hay un momento... Por ejemplo, la avalancha es muy interesante. La avalancha... Tengo para hacer una película entera sobre la avalancha, ¿no? Relatos extraordinarios. Y yo elegí, de todas esas posibilidades, elegí... Ya lo sentía en el rodaje, pero fui trabajando eso y al final casi solamente esa especie de viaje hacia la muerte, ¿no? Que tres de ellos vivieron muy intensamente. Y no todo el resto. Hay mucho más que decir de esa avalancha. Entonces, efectivamente... No, cada uno la vive de una manera. Ahí está. Pero me interesó esos tres que vivieron ese viaje, ese momento casi de placidez o de felicidad yéndose de la vida y cómo fueron tirados abajo a volver a esa tragedia horrible, ¿no? Mojados, la nieve. Y efectivamente ahí fui y tuve muchos momentos como hubo una gran cercanía, ¿no? En el momento del rodaje hubo muchas cosas... La gran fuerza que tienen ellos es que no hay... Es que no tienen ningún secreto. Es decir, que ahí está todo. Ellos por eso duermen bien o tratan de dormir bien. Al principio se decía lo que no sabemos que pasó arriba. Bueno, pasó eso. Entonces, ellos no tienen que estar cuidando. Claro, tienen que estar cuidando algunas cositas que están muy bien. El pacto que hicieron ellos de que nunca comunicar qué cuerpos fueron utilizados y cuáles no. Y yo estuve confrontado a esas cosas. Por ejemplo, dos de ellos, en el calor, digamos, del trabajo, me dijeron así, muy sencillamente, cuál fue el primer cuerpo. Y después yo me dije, bueno, esto... No hay el menor interés en comunicar esto. Me lo dijeron en el calor de la cuestión, cómo le habla a un amigo, pero yo me dije qué hubiera hecho un canal más... con esas bombas, ¿no? Sí, los diarios chilenos. Ahí está. De todas maneras, la entrevista individual y sobre todo la manera de montarlo después en tu trabajo, también deja un poco ciertas... Deja zonas de... Exacto. Deja zonas de oscuridad. Deja zonas de oscuridad, El tipo este que duerme al final, que apenas sale... Sí, sí. Hay personajes que no tienen... Es cierto. ¿Es por un problema de discurso? A ver, muy interesante, sí. Es un problema de... A ver, primero que 16 characters, como dicen los americanos, en una peli es casi una ecuación imposible, ¿no? Son demasiados en términos narrativos de dramaturgia. Yo insistí a muerte en que estén los 16. Mis productores decían ¿Te parece? ¿Te parece? Primero que no están de acuerdo, primero que es una pelea infernal y segundo que vas a hacer con los 16. Bueno, ahí fui. Me parecía que era fundamental. Ahora, hay dos de ellos, tres diría, tres, que eran de los más reticentes que es hablar y que por problemas de discurso, es decir, por la manera no logré, vamos a decir que es mi trabajo, ¿no? No logré ponerlos, porque a los otros 13 logré ponerlos, cada uno en su universo, pero en una música, en una musicalidad que funcionaba coralmente. y estos otros tres por razones diferentes, algunas por maneras de hablar muy anecdóticas, muy alargadas, que no iban con el ritmo del barco general, del Titanic este. Otro que estaba muy nervioso, porque tiene un par de problemas muchos con esa historia, muy nervioso y que en realidad dice una frase, y este personaje del final, este gordito maravilloso que él es una peli sola, pero no funcionaba muy bien. Es muy interesante ese personaje que no logro tratar bien, porque no puedo con todo, ¿no? Ese personaje, Bobby François, el gordito, que él, pequeña anécdota, pero vale la pena, él enseguida entró en una depresión muy grande, se puso en el final del avión, se echó a dormir, dijo, yo aquí no hago nada, no hago ninguna tarea, todo esto que están armando este tinglado, no me interesa, yo no les pido nada, no haré nada y tampoco les pediré nada. O esa situación tan radical, y era muy querido él por el grupo, pues obligó sin querer a que se escupen de él, porque tú no podés dejar a alguien que además es cariñoso, precioso, en ese estado, entonces le traes de comer, él no pidió nada, no, está bien, pero te traes, lo abrigás de noche, en un momento le decían, pero si no, ni se tapaba con la pequeña manta, lo de los pies, bueno, y a mí que me importa, pero si te van a engrenar, bueno, entonces lo tal, entonces hay como una, es muy interesante, una dependencia y como una responsabilidad nueva que se crean los otros de mantenerlo vivo, y quizá también esa actitud que parece totalmente negativa, radical y eso, bueno, obliga a los otros también de tener también eso que hacer, lo que es bueno para el grupo, esas responsabilidades son dinámicas, ¿no? Es muy interesante, pero es cierto que hay tres personajes que no logra hacerlos vivir, uno me lo reprochó, me dijo que van a pensar mis nietos, porque este es un poco el film testimonial final, ¿no? Y le dije, mira, no sé, ahí yo no puedo responder, pero hice lo que pude y efectivamente no funcionaron pero tres sobre dieciséis no está tan mal el resultado, pero efectivamente no todo es posible en una peli y ahí no logré, vamos a decir que soy yo, sí, soy yo, meterlos en la mecánica general. Otra anécdota pequeña, pero que está bueno saberlo después de la peli y no antes, es que como no teníamos más casi dinero al final el momento de estas imágenes no documentales, digamos, o interiores, yo busqué, encontré un avioncito roto en Uruguay de la Fuerza Aérea, ya estaba bueno y quise poner ese avión en la nieve, en la Argentina, en las leñas, muy cerca del lugar del accidente, que es una estación de esquí muy conocida, costaba un dineral todo eso y pasé unos meses buscándole la solución y es cierto que yo sabía que eran imágenes muy expresionistas, muy particulares, pero algo que se parezca a un avión en una especie de nieve me hacía falta y no, y los números no cerraban y una vez hablando con César Charlone, el magnífico fotógrafo que tuve la suerte de César Charlone El baño del papa que es una película es un gran director de fotografía La ciudad de Dios nominado al Oscar y el jardinero fiel en fin y el Artigas y el Artigas el Artigas de ahora ahí está y que César es hasta más cercano que yo de la historia porque César iba al mismo colegio se sentaba se peleaba con Nando Parrado y él tenía que haber tomado ese avión y por suerte tenía una novia en Brasil y se lo perdió pero entonces no podían dejar de hacer esa peli y a qué voy es que un día que yo ya esa ecuación no la lograba me dijo Gonzalo somos sudamericanos tenemos la obligación de ser creativos porque no tenemos plata bueno ahora nadie tiene plata pero digamos que tenés un avión ya está bien ponelo donde puedas donde puedas sí, sí donde puedas dado lo que tú tú querés hacer esas cosas y si no lo podés ni mover pues donde esté y ahí veremos yo me acuerdo donde yo dije donde está está en un galpón horrible de la fuerza aérea uruguaya que no es muy bueno que no es muy grande ni muy en fin el galpón no era muy grande quiero decir y en todo ese momento dije lo pongo donde puedo empecé a buscar depósitos de sal en el puerto de Montevideo poner el avión arriba una montaña de sal bueno veía esas montañas durísimas imposibles y se me ocurrió una duna dije y una playa una duna y le dije y una duna es esa y me dice una duna somos gardel una expresión muy de Uruguay somos campeones del mundo una duna ¿te parece? sí, sí, sí ya, ya la duna que tú quieras y ahí buscando dunas en Uruguay claro y encontramos una dunita cerca de Montevideo que había que tener cuidado que llegaba un caminito porque hay que traer el avión y había los pinos y el mar ahí está y después tuvimos un problema porque había que poner el avión esto es anécdota pura pero la producción me dice hay un problema está todo bien la duna es perfecta el caminito llega tenemos la grúa el tema es que hay un ecologista alemán que vive por aquí que protege a la duna como loco entonces no aceptará esta cosa esta agresión a la duna entonces hay que poner el avioncito de noche en plena noche como si cayó del cielo así y así a las 3 de la mañana con César poniendo el avión y no había que equivocarse el lugar porque la grúa se tenía que ir y el avión donde está ahí está y me acuerdo que nos peleamos por el lugar y él lo corrió de 20 metros y tuvo mucha razón entonces un 90% de todas esas imágenes de nieve son de arena tuvimos suerte de la verdadera nieve sí fuimos con 3 actorcitos que es otro tema el de los actores a las leñas a hacer más bien planos subjetivos o de caminata final pero todo lo que es avión y en torno del avión es esa playa que además hay una temporal para terminar con esa anécdota en Uruguay en final de agosto es decir pleno invierno está el famoso temporal de Santa Rosa o estaba antes de los cambios climáticos que eran 3 días o 4 de intenso viento y el viento nos interesaba mucho porque ráfagas de arena sí sabiendo que íbamos a explotar la imagen después y entonces se vuelve pero también en general hay lluvia hay lluvia no y tuvimos muy poquita lluvia y mucho viento y se lo rompió todo pero bueno todo como que fue en el buen sentido entonces cuando uno cuenta que eso está hecho en la arena es bastante pero fue un ambiente muy crudo en la arena es decir había tanto frío y tanta ráfaga de viento que nadie parecía no era un chiste esta cuestión era una cuestión un poquito seria y pasó pasó que los sobrevivientes yo los invité a que pasaran al rodaje sobre todo los fines de semana ellos viven por ahí bueno contentos y me acuerdo que un momento al principio del rodaje estábamos haciendo las escenas complicadas digamos delicadas del primer corte del primer cuerpo esas cosas y había unos sobrevivientes con las mujeres los hijos y ellos creían que era bueno y cuando hubo la confrontación a ese momento yo no voy a cambiar la escena y hubo momentos fuertes y se mantuvieron ahí y logré lo que está en el bonus del DVD los hice como me parecía interesantísimo que ellos entraban en el avión les daban muchos recuerdos en el avión que yo encontré y estaban los actorcitos estos que algunos eran hijos de los sobrevivientes otros iban al mismo colegio hacían teatro en el mismo colegio y había muy poquitos digamos profesionales maquillados para este trabajo y entonces se integró un diálogo del sobreviviente en el avión roto con estos actores algo interesantísimo que lo fuimos filmando mucho que César me insistía mucho en integrar ese nivel de relato en el film también que era muy atractivo dije que no porque ya era suficientemente porque no era la misma música pero bueno en el bonus hay una hora de esa experiencia entre sobrevivientes que recuerdan en un avión roto y unos actorcitos que están haciendo de ellos que están así impresionadísimos por una transmisión muy linda también bueno por ahí me fui un poco de las ramas pero me cuesta parar de hablar si muy bien y dialogar con mucho gusto si les nace alguna alguna pregunta alguna crítica algo hola si una duda con respecto al proceso de edición si si estos personajes participaron o vieron ya el producto final y que opinión no no participaron para nada me dieron carta blanca total fue una edición de un año casi un año un editor principal Claudio Jux hablábamos hoy de él que casualmente es el hijo de Eduardo Gagaliano de que era el escritor pero que es solo casualidad este y después tuvo un hijo y hubo tres editores cansé a tres editores digamos este no quería despegarme de la peli me costó mucho arrancarme de esa sala de edición me tuvieron que sacar casi a la fuerza este es un trabajo es un trabajo es 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 inagotable es una historia yo me di cuenta que es una historia es un relato total como hay pocos como se dice del Ulises de Joyce como se dice de muy pocas cosas un relato que habla de todo es una historia completa tú la podés ver pero de mil lados que todavía seguramente no las vi yo que tantos años he pasado con eso o ellos ellos descubren cosas también mismo viendo la peli esto nunca lo había oído nunca lo había pensado ellos mismos es este viendo cuatro frases juntos o dos testimonios puestos es inagotable entonces es rarísimo yo creo que se va a convertir en un clásico con el tiempo que va a ser yo humildemente lo revisité digamos con esta propuesta pero ojalá haya muchísimas otras propuestas porque es una historia completamente total no participaron para nada tuvieron muy sobrios había un par de escenas que capaz que ustedes que pasan rápido pero para ellos eran un par de temitas y que se los puedo decir que no hay problema el tema de la pasta del 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 quien se comió la pasta ahí está ese tema que está dicho así ¿no? ese es un temazo para ellos porque fue muy muy grave lo que pasó ahí arriba este y más o menos se sabe quién es y el y el que se sabe indicado como dice Roberto como es tanta ironía se quieren mucho ¿no? se ven mucho unos están casados con la hermana del otro se ven demasiado quizá este y cuando se ven siempre terminan por hablar de esta historia es una cosa siempre terminan con algo que te acordás este y a veces con cosas a ver ¿a dónde voy? pasta de dientes el que el que todos dicen que fue el hombre de la pasta de dientes este como dice Roberto hace 35 años que está remando para hacerse querer por nosotros de vuelta mala onda decir eso pero este hay algo de eso yo creo que los que también hay algo de que todos tenían 20 años digamos que es la edad y yo creo que lo que hicieron o lo que no hicieron arriba lo viven abajo ¿no? este lo que no hicieron y pueden haber hecho lo que hicieron y no lo hicieron tan bien como lo pueden haber hecho o lo que hicieron y que está todo bien yo creo que todo eso el resto de sus vías está marcado por y se siente se siente mucho las relaciones entre ellos este hay bromas entre ellos bueno ese tema que le tenían mucho miedo me decían ¿estás seguro que vas a hablar de la pasta de dientes? este sí de esta manera ¿no? como algo un poco así y el otro tema que más más también quizás hasta más no sé si más pero hay un momento justo después de la luz que es muy elíptico acá en que se habla de los tres días encerrados y Roberto Canessa el de pelo blanco ¿no? que es muy importante en el filme es el que me inspiró es mi gran amigo y es el que me inspiró todo este trabajo dice algo un poco abstracto dice sin decir la zona de sombra ahí es muy grande y se está hablando de lo que pasó que ahí me dijeron ¿estás seguro o te metes ahí? que es una cosa que yo descubrí preparando el film y que en esos tres días con los amigos muertos al lado calientes el peor momento de la historia el peor de todos mojados de noche tapados de nieve una cosa y ahí Roberto toma la iniciativa que puede parecer muy brutal y para algunos la sigue siendo mismo hoy de abrir un cuerpo caliente sacar las vísceras y de alguna manera obligar manchar como un pacto de sangre una cosa que puede parecer totalmente primitribal así que fue un gesto más o menos bien entendido en ese momento más bien mal entendido y que Roberto cuando me contó el porqué con distancia creo que necesito unos cuantos años para tratar de era un poco estamos en el peor momento no podemos dejarnos llevar por esta avalancha tenemos que reaccionar y su manera de reaccionar es esa cosa que no era que tengan hambre no era que necesiten calorías en ese momento era una cosa de no dejarse llevar por el destino terrible de tomar la iniciativa digamos bueno entonces yo lo sugiero pero me acuerdo que ahí estaban un poquito nerviosos de lo que yo iba a hacer con eso y por supuesto gran nerviosismo en el momento de la proyección como la de hoy pero con ellos en Montevideo no querían que haya ni proyeccionista y por suerte los convencí que las mujeres no vengan no tengo nada contra las mujeres al contrario de ellos ni de nadie las quiero mucho las necesitamos mucho las mujeres pero no en esos casos porque ahí la mujer está defendiendo la imagen de su marido entonces va a tener lecturas que no me parecían que eran las buenas que estás poco que por qué no aquí yo tenía miedo un poquito de esas cosas ellos también entonces las mujeres no fueron aceptadas que me pareció muy bien nadie fue aceptado salvo los olvidantes yo y César Charrone y el productor y no había proyeccionista entonces hubo toda una técnica de lanzar la cuestión el proyeccionista se fue a tomar un café y ahí hubo una emoción muy grande y nos abrazamos todos y lloramos todos y fuimos a y bueno fue un momento muy lindo fuimos a cenar y ellos son capaces vale la pena porque son capaces Gustavo Servino un hombre que tiene una voz bastante importante en el film muy amigo también que tiene mucho humor y a él no le molesta jugar con es humor un poco negro que con la distancia les causa hacen sus defensas con eso entonces fuimos a me acuerdo a cenar frente al puertito del museo Montevideo un lugar muy lindo y entonces toma la palabra pide la palabra ese día de la proyección y dice bueno Gonzalo por suerte que nos gustó tu trabajo y mucho porque si no hubiera sido el caso te comemos aquí mismo y tiramos tus huesitos al agua eso que puede parecer muy chocante está muy bien y hace reír a todo el mundo es su manera es su manera hay otro que le gustan esas bromas también pero son un poquito de menos buen gusto que es este este Carlitos Páez el hijo de gran pintor y algunos este me la contó él creo que un día estaba viajando a Buenos Aires unos años después del cozo es un gusto un poquito más diferente esto y viene la azafata ¿no? y no sé qué y dicen bueno señores algo de cenar y dice sí no me puede traer la lista de pasajeros esas bromas solo un poquito más este pero lo bueno con esto es que es que ellos se ríen un poco se ríen un poco se ríen un poco se ríen para no llorar ¿no? este tratan de tratan de de sobrellevarlo lo mejor posible y a veces con humor ¿alguna otra inquietud? por favor debe haber debe haber sí yo no quería dar ni un poco quería decirte que esta historia nos marcó la vida con género de ellos ¿no? sí bastante pero no mentira nos tocó vivirla y convivimos con ella he leído todo he escuchado varios conferencias de Gabriel y a Roberto que es amigo para otras cosas que nosotros nunca imaginé que iba a haber una cosa es una historia abismal es cierto es cierto más profundo total igual de ser humano y me parece que esta película es una cosa impresionante en esta historia no imaginé que se iba a lograr una síntesis tan acabada de todo lo que hay no digo que lo hayas agotado no no lo agoté no lo agoté no no se puede tocaste todas las notas con una sensibilidad por decirlo de la nación humana es conmovedora te digo sinceramente no te agradezco te agradezco mucho una obra de arte humana sí lo de ellos sí también lo que pasa es que la historia la historia se presta ¿no? es que es la historia de las historias sí sí ahora es muy a ver a ver a ver que ¿por qué unos y no otros? es decir el destino la inexplicación sí lo ineluctable del destino es decir la vida y la muerte el sacrificio el dejarse ir la amistad la religión pero también el descreimiento quién se sacrifica por quién los muertos ahí que son amigos o parientes tener que comérselos no se me ocurre una historia que tenga más elementos tremendos es decir Humberto Eco hizo un análisis muy brillante de Casablanca diciendo que es un poco todo que Casablanca reúne como todos los lugares comunes de todas las historias pues no porque no hay caníbales no hay muertos cercanos y no hay sobre todo esa cosa tan bestia del tener que vivir además en un medio que no conocen para nada si son gente que no conoce la nieve que va vestida de verano y que se caen los andes exactamente y que hacen todo que hacen a ver todos los errores que un alpinista no haría todos los hicieron pero salieron es decir una especie de moral increíble es decir como ellos atacaban en los últimos días bueno atacaban las montañas así de frente como decía no éramos alpinistas éramos neveros es decir no sabemos ni lo que y en vez de atacarla por las aristas ¿no? las montañas atacan por las aristas normalmente y el riesgo es enorme de caerse en un agujerazo bueno no se cayeron en el agujero tres alpinistas en el momento del rodaje profesionalísimos un americano un argentino un chileno prepararon dos años la expedición para hacerla exactamente igual el mismo día del año para tener la imagen pero con gps con todo y tardaron diez días y casi se murieron diez veces es decir es una cosa es increíble hicieron todo todo mal y todo bien como dice Roberto lo que no sé si está dicho aquí tan claramente pero la inteligencia que pusimos es primero que cuanto más seamos vivos más chances tenemos de salir la fuerza de la comunidad yo creo que es un film como alguien dijo me acuerdo en Brecha en Uruguay una entrevista con Roland Mercer me gustaba el tema de será un film de izquierda y yo me divertí a decir que sí me divertí un poquito provocante se enojaron mis amigos que no son muy de izquierda los sobrevivientes por razones obvias bueno es cierto que los valores no sé si de la izquierda vamos a dejar eso de lado pero de la solidaridad y del grupo este grupo es mucho más que la suma de las individualidades es la prueba ¿no? este y no y ¿qué más? si es una historia si no fueran un grupo el gordito no habría sobrevivido claro y tuvieron la suerte eso sí hay que decir hay un elemento que que no tuvieron que llegar hasta el día de matarse de matarse y antes de matarse de tocar a los de bueno de que falten cuerpos ¿no? de que falten proteínas digamos eso eso ya ahí entramos en otro territorio tuvieron esa gran suerte si podemos llamar que tuvieron suerte hablando de eso justamente yo estaba con ellos en el momento del rodaje es decir 30 años después 30 y algo ahora se van a cumplir 40 este con ellos en un casamiento típica situación con ellos con un whisky las anécdotas que vuelven y Metol el señor más de edad que está en el film que es Moy te llamo a la mujer que es muy emocionante su historia se acercó al grupo yo estaba ahí a 3 o 4 metros después y después me contaron en detalle porque a Gustavo Servino que era de los que se ocupaba de la cuestión de las proteínas y eso y le preguntó si habían utilizado a su mujer hubo un silencio y dijo pero por qué no pero no porque yo un día él la iba a ver como se dice un poco él la iba a ver bajo la nieve a la mujer y un día la fue a ver y no estaba y ese hombre se quedó 30 años con esa duda de si el grupo tenía que haber tocado a la mujer y no se animó a preguntar y lo preguntó 33 años después y por suerte que la respuesta es no categóricamente y se convenció pero se mantuvo eso adentro de él es tremendo como mismo entre ellos quiero decir entre ellos tampoco el tema está agotado es eso que es es increíble no sé es cierto que es una historia es una historia que me sobrepasa que yo lo que hice fue una sinfonía sí hay algo de sinfónico y de ojalá de de film iniciático uno no es el mismo de alguna manera uno no solo los quiere y los acompaña y los empuja pero también hace lo que ellos hacen en ese sentido yo creo que todos hicimos que por eso el título original vengo de un avión que cayó en las montañas es el mejor porque venimos todos de alguna manera de un avión que cayó en las montañas sobre todo después de esta película ya no es aquella cosa de que hubiera hecho yo no claro que es la primera cosa que nos decimos cuando se habla de esta historia no no aquí bajamos todos de este avión en esta sala hicimos todo eso y por suerte y somos un grupo de sobrevivientes y lo digo muy muy en serio una cosa interesante que hay un gran antropólogo uruguayo que ahora es muy famoso por el tema de los desaparecidos José López Más que es un gran amigo mío que me acompañó en la reflexión de este film y hay dos ideas que yo retengo que nunca hubiera yo este bien de antropólogo lo que me hubiera gustado ser si no si no sería soy lo que hago y él más o menos es lo mismo me dijo dos cosas primero los grupos que practican la necrofagia por este caso es necrofagia ¿no? la antropofagia es cuando uno mata son grupos históricamente nómades o seminómades ¿por qué lo hacen? bueno la explicación bastante contundente moderna es como por definición no tienen territorios propios tienen que llevar su historia con ellos entonces es una manera la necrofagia de llevar su pasado con ellos ¿no? bastante convincente ¿no? en pocas palabras ahora una vez dicho eso ¿qué tiene que ver este grupo de niños bien de niños de papi en bocasines y camisas lacoste en la nieve con un grupo nómados y minómadas en principio nada salvo que sabían que si no salían de ese lugar no tenían futuro y también sentían de alguna manera en algún lugar de ellos de que ese lugar si tenían la suerte de salir y de tener futuro los iba a marcar para siempre ¿no? y entonces es una explicación muy sería una tentativa de explicación muy simbólica de que llevarse la historia del grupo llevarse en el cuerpo la vivencia de ese lugar como única manera de futuro también es muy interesante yo nunca hubiera y por eso el dolor final quiero decir por eso el sentir al mismo tiempo liberación el dolor por tener que abandonar el dolor ahí está exactamente ahí está un lugar de impacto enorme pero ahí está el iniciático ellos superan la prueba pero como todo ritual iniciático te dejas una parte de ti en el ritual salís del ritual sos otra persona pero lo que dejaste atrás lo perdiste entonces lo vas a perder siempre y claro como la situación es tan extrema se supone que el dolor también es muy extremo absolutamente que es muy sorprendente porque realmente es lo más sorprendente sí sí hay esos momentos padre e hija que son maravillosos para mí vale la película vale el esfuerzo esa discusión sobre Dios merece los seis años de trabajo y también Fito con su hija esos momentos verlos a ellos en esa montaña ellos en realidad van con su familia pero se aíslan y se quedan horas es una cosa muy intensa sí por favor sí me gustaría saber cómo decidió ese final el por qué encerrar con esta que a mí me ha gustado escucharla de Dios o si digo ese final o una reflexión bueno a mí me gusta para mí la gran aventura del documental es la sorpresa es ser sorprendido yo el primero de no hago guiones aunque no hago guiones que yo nunca sé cómo van a terminar las películas sobre todo haciendo un documental me gusta quizás ser sorprendido entonces no había un plan había efectivamente yendo al lugar yo sabía bueno yo quería que haya una escena con respecto a la tumba pero tenía que ver cómo qué tipo de escena sale naturalmente viste nada de y bueno a ver esa escena de la tumba que es muy fuerte bueno cuando se levantó ese viento fue un momento pero ahí lo sentimos todos este enorme 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 y bueno se levantó el viento ahí y bueno forma parte de los milagros y la cámara estaba ahí y estábamos ahí y sí y después está ese testimonio de Roberto justo atrás muy íntimo diciendo cosas muy fuertes de cómo ellos siguen presentes nos susurran al oído sí nos susurran al oído exactamente que también es un tema dos cosas Carlitos Páez que es el hombre que es el hijo del pintor que es un personaje el de los chistes el de la broma del avión un personaje un poco particular original digamos no le gustó ese final fue el único que él rendí me dice pero no pero no 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 termines ese filme en una tumba hubo mucha alegría bueno perdón es mi película pero la alegría la alegría ya está en el recordillo sí la alegría está en la narración me parece quizá bueno que quizá él no vio suficiente alegría en el film quizá no la haya la palabra es muy fuerte alegría también para esto pero bueno fue el único que tuvo un reparo grande en cuestión de personalidad este y iba a decir algo más con respecto a ese final a ese ahí está hubo una charla en el Teatro Solís después de que se entreviste se 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 en el cual era con José López Mas con dos antropólogos y yo y Pablo Biarzi que hizo el libro inspirado de esta peli bueno sobre bueno una charla un poco más no sé académica pero hablando de temas así más este menos populares o más puntuales y entonces yo invité a los oyentes pero por primera vez y me causó placer a sentarse donde están ustedes no sentarse como siempre ellos acá ahí si quieren estar y formar parte del público pero vamos a hablar nosotros de lo que pensamos de estas cosas y yo ahí abrí abrí una brecha no muy este fácil en el cual justamente con respecto estamos diciendo esta última escena final nos susurran al oído de que yo ellos tratan conmigo y con todos ustedes no en la peli porque ese tipo de palabras lo traté de hacer las cosas un poco mejor pero en general cuando hablan tratan de decir que está todo bien con cada uno de ellos que está que está pacificado ¿no? y yo creo que no y creo que no porque me parece que están la transgresión lo que hicieron es atravesar es el es el muro del sonido es es un agujero negro que lo hicieron con un coraje quiero decir no es una cuestión de pero no sé si se llama coraje tampoco eso ¿no? este pero por eso a mí no me gusta la figura del héroe que algunos trabajaron como por ejemplo Nando Parrado los americanos le dieron mucho el héroe el héroe americano que perdió la madre a la hermana y que sacó a todo el mundo no 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 este hubo una broma al final del rodaje esta vale la pena no la puse la tenía que haber puesto en el bonus esa último día bajábamos a caballo última mañana cerrando las carpas Roberto Canesa durmiendo solo porque él es muy personal este y está don Gustavo Servino y Fito Strauch dos personajes fuertes de la historia y entonces Gustavo le dice a Roberto no Fito le dice a Gustavo en voz alta sabiendo que yo filmo y que está Roberto ahí che Gustavo si estos no hubieran llegado es decir Nando y Roberto hasta los héroes hubiéramos sido nosotros en el sentido que estaba previsto que ellos salían después un poquito esas son historias entre ellos entonces Gustavo que no le gustó nada esa broma dijo no no héroes aquí no hay héroes héroes la mujer que se levanta a las 3 de la mañana para atravesar la ciudad y darle de comer a su hijo esos son héroes nosotros somos unos pelotudos que hicimos lo que pudimos interesante y después eso siguió una perla pasó ahí porque es todo ellos tienen sus temitas entonces y Roberto con bastante ironía dice a ustedes les gusta decir que las piernas nuestras las de Roberto y de Nando eran las del grupo no yo eran mis piernas no eran las del grupo este ah que yo caminé por ustedes para salvarlos a ustedes si puede ser para que mi madre deje de llorar y para ver si lo saco a ustedes a esta manga de pelotudos que no caminan entonces está bueno porque está todo el tema el héroe está planeando y a veces también con ironía porque tienen mucho entre ellos se quieren mucho Nando que es un personajón sobre todo en Estados Unidos que da charlas claro porque las empresas encontraron un tema maravilloso esto es en una bandeja de plata bajo el lema manejo de un grupo en situación de crisis leadership pero y señor Roberto Canessa pero llenan es enorme entonces eso empezó a funcionar yo dudé filmé algunas cosas y por suerte no me quise meter en eso porque era otra historia ¿no? y Nando tiene un poquito yo lo quiero mucho está todo bien pero tiene un poquito el héroe el tipo que cobra tanto como no sé como Clinton y no sé qué ¿no? hay tarifas para todo eso este entonces este una vez esas bromitas entre ellos Gonzalo me dice Gonzalo yo te digo una cosa a veces cuando lo soy me permito aquí ¿eh? cuando los entre amigos y además está todo bien cuando los oigo hablar algunos yo no estaba en ese avión ellos lo tomaron otro avión en el sentido con los años no es que se maquillen las cosas bueno todos ¿no? la memoria la cuestión pero no es tanto el maquillaje es el protagonismo ¿no? personalidades que según algunos eran muy muy bajas muy poco desarrolladas que hicieron muy poca cosa arriba hoy tiene un discurso y hay un poquito yo tuve algún reproche por ejemplo Moncho que es uno medio negrito medio feíto medio como un monito este él habla muy bien pero Moncho no hizo gran cosa ¿qué es hacer o no hacer? todo se discute ¿no? este Moncho hizo una cosa que no está acá que no pude con todo en que él con los cuerpos con los muertos con los nuevos muertos él esperaba esas son las cosas que me quedaron esperaba que que estén todos adentro del avión para que nadie lo vea y iba y daba una especie de extremaución es enorme es fuertísimo y no quería que nadie lo vea para que no lo putearan porque ¿quién te crees? o no sé qué entonces él hacía eso desgraciadamente no entró eso no me acuerdo por qué entonces entonces bueno para muchos Moncho no hizo nada bueno pero ¿qué es hacer y no hacer? ahí está todo es impresionante es inacabable volviendo a la observación esta que te hacía Ronnie Meltzer de si es o no una película de izquierda no pero sí es cierto que curiosamente es una película anti-joveciana es decir no es que el hombre es el lobo del hombre ah no totalmente todo lo contrario y va en contra de esas utopías negativas como el señor de las moscas por ejemplo que en una situación extrema un grupo de chicos reproduce es al revés al revés un grupo de chicos reproduce otra cosa otra cosa reproduce la comunidad el sentimiento primitivo claro se supone que un católico igual se siente muy involucrado involucrado y nadie sabe hasta qué punto pero seguramente muy fuerte la educación católica del grupo entero haya podido ser la que los ha conocido en todo caso fue fundamental aunque también hablando de eso me permito porque vale la pena hubo todas esas discusiones fuertes que en poco están en fin sobre para pasar para pasar la frontera del acto el tema del tema de la de la comunión fueron temas tratados después con los meses con las semanas bueno la comunión quedó bastante atrás estaban estaban en un sistema en un sistema humano pero que también tenía algo de planeta de los simios también que no hay mucho aquí pero que este pero por por la por la situación y después bajaron los bajaron como pedrada ¿no? este y tuvieron y los periodistas yo creo que está bastante es muy fuerte esa primera entrevista con esas preguntas completamente la pregunta clave ahí está y ese silencio y ese silencio cuando uno ve bien ese archivo lo están diciendo entre el silencio de uno y el otro que dice no y que dice no sobre ese tema y el Roberto que sale sale a contestar porque ahí no hay que abrir ahí ahí está se lo pasó se lo pasó se lo pasó exactamente pero si uno ve el archivo lo están diciendo claro el periodista no lo puede ver ¿no? nosotros tenemos la distancia ¿no? y a ellos les costó y ellos en todas las entrevistas que dio en esos dos tres días cuatro que pasaron en Navidad en Santiago un Santiago de Chile muy convulsionado el final de Allende grupos guerrilleros este por un lado este gran huelga de camiones boicoteando Allende era muy complejo el momento y cuando los militares supieron el tema de la comida dijeron no esto no lo dicen acá esto lo dicen cuando vuelven a su país este muy ¿no? este y ellos lo decían pero el primer médico que vio a Coche Inciarte que es un hombre muy campechano muy buen mozón que a ver él dice que no hizo nada pero él hizo reír a todos era el que metía ambiente el que y eso vale mucho también arriba este vio al primer médico primer médico ahí en San Fernando y escultándolo y de que comían y comíamos carne humana y hubo un silencio pero ellos no 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 querían venían como de un mundo también muy este muy angelical por un lado muy brutal y muy este entonces cuando uno ve todos los archivitos que no use no use todos pero todo lo que dijeron lo que está filmado en Chile en esa semanita que tuvieron que no esperar para decirlo lo están diciendo lo están diciendo o con el silencio o con una sonrisa o con una frase pero como que no lo están diciendo claramente pero lo están diciendo cuando llegan a Uruguay y la famosa conferencia de prensa que vemos al final que ahí era el mundo entero que estaba escuchando era el centro del mundo esa sala de ese momento que sabían ya se sabía entonces el tema era cómo lo iban a decir había otro sobreviviente que estaba previsto que dijo que dijo que era coche creo que dijo yo lo digo yo me tú hablas de esto tú hablas de esto tú hablas de esto y yo me encargo del tema este y cuando se sentaron con esos flashes y con todo con toda esa prensa mundial en frente coche me lo contó yo no puedo con esto yo no perdón no puedo y este otro que es abogado estoy buscando el nombre que es de los que muy poquito habla Delgado Pancho Delgado perdón gracias este dijo yo yo lo digo que él había sido muy low profile allá arriba de los grandes low profile dijo yo yo eso yo eso yo lo digo y y cuando lo dijo como lo vimos de una forma tan emotiva tan fuerte con la parábola de Cristo y eso maravilloso por eso él estaba reticente hablar en mi peli porque decía nunca diré algo mejor que lo que dije ese día pero al mismo tiempo yo descubrí eso cuando él dijo eso los compañeros un poco sorprendidos ¿en qué sentido? no estaba tan integrado no estaba tan integrado en el grupo el tema de la comunión fue tratado en su momento en el momento que había que tratarlo y después la vida continuó y fue complicadísima entonces no es que estaban viviendo la comunión en cada bocado de esas cosas horribles que tenían que comer y que mismo de alguna manera él rescató con brío una idea que existió en la montaña pero que estaba un poco olvidada entonces es interesante eso no era que venían todos convencidos todos hay uno de esos que lo dice uno porque querían volver con el padre claro sirve ahí está otros por la comunión también sirve ahí está el argumento que quieran ahí está tampoco había un punto de vista un amigo efectivamente pero es apasionante pero todo eso para decir que efectivamente lo católico es muy importante ahí y lo de la izquierda parece que hubo discusiones de políticas arriba también entre dos chicos sobre todo entre dos discusiones fuertes políticas pero bueno tenían otro tipo de preocupaciones es que hay un momento que uno de ellos dice uno de los que hablan poco dice yo no recuerdo que hubieran grandes charlas y que hicieran grandes cosas es él sí de repente como que claro es que era tan apabullante tener que sobrevivir que igual no te daba para andar especulando sobre el mundo si es cierto y están los que los que se sentaban en la nieve con el asientito del avión y pasaban la tarde y al final el solcito empezaba a pegar más fuerte allá en noviembre diciembre y lo cuentan como que el grupo ya estaban cansaditos del grupo era bravo dormir ahí en esa especie de lombriz y entonces todo lo que querían era estar tranquis al sol en momentos muy muy filosóficos de meditación de meditación y hasta de viajes hay dos o tres que me hablaron mucho de eso y casi como en un mundo ideal es decir como que de alguna manera no querían que nada cambie yo acá estoy bien sí parece mentira yo acá estoy bien están los amigos estoy solo estoy conmigo estoy como en una limpieza inter algunos vivieron eso así puede parecer un disparate pero esos helicópteros claro que fue la mejor noticia de su vida pero como dice el gordito no creo que esté acá pero dice mismo cuando el gordito de la depresión permanente mismo cuando llegaban los helicópteros no no estaba convencido yo de que bueno con los helicópteros habría que cambiar de opinión depresión es muy fuerte es muy fuerte y muy diferentes es un viaje yo siempre digo que si yo hubiera estado en ese avión de alguna manera uno dice que me quise ganar un lugar aunque parezca raro hubiera sido de los que no de los no de las no de las figuras claves pero me hubiera salvado porque tengo suerte me gusta decir eso en los discusiones de 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 pero hubiera sido de esos 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 buen tipo que no causa muchos problemas tampoco hago mucho bueno a veces trabajo mucho pero este bueno alguna otra pregunta algún otro comentario sí 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 a ver a ver rápidamente porque es un tema grande ese efectivamente el piloto el piloto las últimas palabras del piloto fueron pasamos curicó curicó ya es chile después de la cordillera ya es en el valle entonces bueno todo el mundo escuchó eso ¿no? luego cortó entonces bueno pero qué raro además qué raro decían ellos con toda la lógica que al oeste es decir Chile es la montaña más grande y como que hacia el este que debería ser el centro de la cordillera como que baja bueno debe ser la última montaña y después al otro lado el valle verde las casitas con las chimeneas ¿no? todo el sueño ¿no? y tenían toda la lógica del mundo escucharon que curicó ah no ahí está el piloto antes de morir pasamos curicó pasamos curicó estamos en un lugar raro porque curicó está en el valle pero bueno tormenta bueno Chile está ahí es la peor montaña de todas pero después está ahí hay una expectación de este vuelo ajá ajá ese avión tiene el techo bajo sí y entonces pasaba precisamente por la zona que se aproxima al curicó porque es la parte que está más bajita sí es un paso es un paso tenía toda la lógica si él creía que estaban allí que estaban cerquitas exactamente exactamente aparentemente efectivamente era un paso pero con la tormenta el hombre y no eran los instrumentos de ahora ahí está no era el paso el tipo estaba errado pero dijo curicó y los llevó y los indujó en un error mayor a todo el grupo entonces como decía como dice Roberto con un poco de humor y con distancia pero nosotros decíamos pero mirando los planos pero si pasamos curicó tendríamos que haber caído arriba de un supermercado ¿no? y a veces había algunos que tenían que tenían pesadillas o alucinaciones o sospechas de que abajo de la nieve había una ciudad no pero no pero sigue bueno entrás rápido en esas cosas y entonces claro la famosa historia como está contada no se lo voy a contar de vuelta suben allá ven está escenando el peor momento del mundo para ellos dos cuando ven todo eso todo que les queda que no está el Valle Verde con las vaquitas ¿no? que es un desastre lo que ven y Roberto totalmente deprimido y Roberto mira para el otro lado para responder ¿no? y ve porque tiene buena vista y ve cosa que no se veía de abajo del avión una montaña hacia el lado argentino con una rayita tan una rayita tan perfecta que era una rota la naturaleza no puede hacer una raya así se dijo él entonces y viendo el desastre que había hacia el oeste la muerte cantada empezó a decir de noche bueno yo voy hay que ir para el otro lado entonces Nando dijo pero hace dos meses que estamos diciendo que tenemos que ir para un lado y ahora vos venís a cambiar los planes bueno discusión fuerte Roberto dijo una frase que me encanta yo leí en un libro en un libro americano que nunca hay que tomar una decisión importante después de las 7 de la noche entonces vamos a dormir y mañana será otro día de mañana y además Nando era miope entonces no veía esa línea entonces al de mañana Roberto insistió yo voy para el otro lado porque es muy personal y Nando lo convenció con un argumento diciendo si hacemos lo que tú decís vamos a tener que bajar bajar por donde subimos y durante las horas de bajada nuestros amigos que somos la esperanza de los que están en el avión se van a morir de tristeza viéndonos bajar somos la última esperanza no van a entender que en realidad estamos bajando para pasarles y saludarlos y seguir y ese argumento lo tocó a Roberto ahí entendió que lo que iba es muy lindo esto lo que iba a causar en el grupo era tan nefasto que mejor ir hacia la muerte por el lugar que todo el mundo cree que hay que ir y se tiraron en ese viaje improbable imposible y ganaron pero estaban hoy cuando lo ven además nosotros llegamos por el lado argentino todos los que van al lugar era un día y medio se quieren morir se quieren morir no había iPhone y no había GPS y no había todo eso bueno creo que es una hora ya muchas gracias muchas gracias gracias